¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yan! ¡Uno! ¡Yan! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, vlog! ¡Hola, vlog! ¡A! ¡B! ¡T! ¡D! ¡E! ¡Mama! ¡Mami! ¡Daddy! ¡Gracias! ¡Lola! 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 Mmm... ¡Givan, givan! ¡Givan! ¡Givan, givan! no lo más rápido ayer ah daddy kuya que hay hay una hay una hay una ah 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 happy birthday happy birthday blow the candle happy birthday yay wow kiss mabadi ah wow kiss mabadi sa computer shop sobrang ingay saturday kasi ngayon kaya ang dami nila punong-puno yung shop may mga waiting pa kaya yun ang iingay nila hindi rin ako makapag daily vlog kasi sobrang iingay nila as in tapos mga iba nagmura pa alam mo yun hindi mo naman mabawal kasi sigurado hindi na sila babalik yun yung problema pero pag ngayon yung mga bata binabawal alam ko kasi siyempre narinig nila makagayain nila in fairness sa mga masangaan ako hindi nila ginagaya yung gano'n gampay ka daw sa akin na babay papay yay paano make up? bebe paano mag make up? dali dali gano'n mo gano'n mag make up? ang conto gano'n 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 isa e dali ito gano'n Presidente, ayer como si ustedes han visto cuando escucho que una de las de la mañana, los pasajes son los de la madera, los de la madera y en el agua Entonces está que está muy bien? Está bien sirveillé, esta bien sirveillé, y no le dañen, pero usted dice que está bien sirveillé, está bien iremos a la la próxima A day with my baby joy, very sweet